¡Suscríbete! ¿Podrás recomendarme algún local interesante por aquí? ¿Interesante? Sí, para tomar una copa o... Ah, no bebo. ¿Tu religión te lo prohíbe? No, no bebo contigo. Yo tampoco contigo. ¿Pero este tío quién coño se cree para venir a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo? ¿Tu jefe? Pues en un país civilizado sería al revés. ¿Tú nunca te cansas de ser tan borde? Mira, bonito de cara, a ver si lo entiendes. Pero es que yo fui la primera de mi promoción. Y a mí un médico del tercer mundo no puede venir a darme lecciones. Y yo no soy borde. Yo soy exigente. ¿Y conmigo la qué más? ¿Te has quedado a gusto? Sí. ¿Tú? Andy, el coordinador del proyecto. Encantada. Igualmente. La fiebre no ha bajado. Parece una infección, pero los análisis no dicen nada. Desnúdala por completo. ¿Qué? Tranquilícese, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No ha faltado por unirán de mis zapatos, Alice! Javier me ha dicho que la examine, pero es que no sé qué es lo que estoy buscando. ¡Vaya! 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 ¡No! 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 ¡Dóctora! ¡Dóctora, la pertenes! ¡Dóctora, llámese a mí! ¡Ya! Ha sido un honor trabajar con usted. ¿Dónde estarán? Aquí están. Es que luego tengo una cita. Necesito entrar en un apartamento de mi hermano. Ya, pero es que yo no puedo hacer eso así porque sí. Ya. ¿Y desde hace...? Dos días. Cuatro. ¿Cuatro días? ¿Que no había contado el fin de semana? Ya. Cuatro días. Claro. ¿Y algo sospechoso? ¿Falta su coche o alguna cosa de valor en casa? ¿Ha vaciado sus cuentas así sin decirle nada a nadie? Genial. Bueno, no, quiero decir que menuda putada porque eso podría ser un chantaje o un secuestro. ¿No descartes homicidio? Bueno, pues entonces ya tenemos un indicio de posible delito. ¿Me lo puedes analizar en comisaría, por favor? Gracias. Oye, que te... Bueno, un beso. Chao. Chao. Yo también quería hablar con usted. Quería saber por qué ha estado tan distante conmigo últimamente. Bueno, ¿le apetece tomar algo? No, no. Sí, pero estamos yendo muy poco a poco. Ninguno quiere meter la pata. Pero tenemos claro que nos queremos. Y que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Siempre me has hablado de mi madre como la mujer perfecta. Una santa. Y se te llenaba la boca hablando del cariño que le tenías a mi padre. Mentira tras mentira. Tú y mi madre traicionasteis a mi padre. Sois despreciables. Dime. ¿Alguna vez has conocido a alguien mejor que él? Me llamo Marta y vas a morir. ¿Suena bien? Quizá un poco típico, ¿no? Que eso no tiene ningún puto sentido. ¿Sentido? Bueno, ¿y qué sentido tiene Timón y Pumba en El Rey León? Dos animales de especie diferente, pero del mismo sexo, que se quieren y que no pueden procrear. Y que adotan a Simba, ¿eh? Ojo, un león, animal carnívoro. Y le hacen comer bichos. Y el león se come los bichos en lugar de comérselos a ellos. Le llevan a un lugar lleno de animales y el león se dedica a comer bichos. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Pues fue un éxito en taquilla. ¿Pero qué es una película? ¿Qué es una película, Marta? No, 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 no. Mira, per compensar. Bé, la llimona. Que bé. T'hem de ser xola. Doncs, no, m'esperen a baix. Volíem sortir d'un embum per dissimular, però a mi em surt fatal. Ah. És que tenim un sopar. Cada 25 números ho celebrem i no t'han dit res perquè no ens venia de gust. Ja. Però tampoc és tan greu, eh? La propera t'ho corres una mica més i ja està. Va, adéu. Te han utilizado perquè no eres més que un crío, que un cobarde. Has perdido todo. Y tú no quieres morir. No. Gracias por ver el video.